Si bien Chile y Perú han alcanzado importantes compromisos económicos y políticos, a lo largo de la última década, ambas naciones cargan con una espina difícil de quitar, que data de finales del siglo XIX, ya que mantienen una larga historia de conflicto por sus límites, que nació en el marco de la Guerra del Pacífico y culminó con la soberanía chilena sobre las provincias en disputa de Arica e Iquique. Y lejos de olvidar el conflicto, en 2008 Perú presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, reclamando una extensión de 38.000 kilómetros cuadrados de aguas, que comprende 19 kilómetros de mar territorial y 188 kilómetros de una de las zonas de explotación marítima más rica del mundo. No obstante, a pesar de que el fallo de la Corte buscó recomponer las relaciones, devolviendo a Perú parte de lo solicitado, aún existen controversias fronterizas y territoriales sin resolver, producto de aquel enfrentamiento bélico que alzó a Chile con la victoria. Entonces, ante este escenario nos preguntamos, ¿podría esta puja por los límites volver a desatar una guerra entre ambos países? Y en ese caso, ¿cuál estaría mejor preparado para hacer frente a su enemigo? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros, porque analizaremos el presente de sus Fuerzas Armadas y las ventajas de cada una en un hipotético conflicto. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comencemos! La Guerra del Pacífico se disputó entre 1879 y 1884, cuando Perú se alió a Bolivia para enfrentar a las fuerzas chilenas que ocuparon la ciudad portuaria de Antofagasta por un incumplimiento boliviano en su tratado de límites. Más allá de la resistencia, la supremacía naval de Chile le permitió controlar la zona, mientras que la movilización de sus efectivos y la tecnología armamentística le dieron la ventaja final con la que se haría de la victoria. En consecuencia, Bolivia perdió su salida al mar y Perú debió ceder territorios que aún hoy permanecen en disputa. Por esa razón, analizaremos la actualidad de las fuerzas peruanas y chilenas para conocer su potencial en caso de que este conflicto desate una nueva guerra entre estos países. Para empezar, hablaremos de la inversión que cada país le dedica al área de defensa. Y aquí nos encontramos con una importante diferencia a favor de Chile, cuyo presupuesto para 2021 es de 5.150 millones de dólares contra los 2.700 millones de Perú. Esto no es un dato menor, ya que estos recursos son esenciales no solamente para la adquisición de nuevo equipamiento, sino también para el mantenimiento de las capacidades actuales y es una situación común en las fuerzas armadas de la región, la pérdida de armamento por falta de inversión en su mantenimiento y por la escasez de fondos para su reemplazo. Ahora avanzamos para conocer el capital humano de estas dos fuerzas sudamericanas y allí el escenario es mucho más parejo, ya que mientras Chile se encuentra con 80.000 efectivos en estado activo, Perú suma 90.000. No obstante, lo que hace la diferencia es el personal de reserva, listo para salir al campo en caso de ser necesario, debido a que en este rubro, los 40.000 soldados chilenos son ampliamente superados por los 190.000 peruanos. De todas maneras, y como solemos remarcar, la verdadera clave en los conflictos bélicos actuales tiene mucho más que ver con el poderío armamentístico que puede inclinar fácilmente la balanza hacia alguno de los bandos. Por esa razón, es momento de explorar el equipamiento con el que cuentan ambos países de cara a un hipotético duelo. En primer lugar, nos dirigiremos a las alturas para analizar el poder de las fuerzas aéreas de cada contendiente. Empezando por Chile, que cuenta con un total de 285 aeronaves, entre las que se distinguen 45 aviones de combate. Los principales protagonistas de esta flota son los cazas estadounidenses F-5 Tiger III y F-16 Fighting Falcon. Por su parte, Perú muestra una cifra total de aeronaves algo menor con 239 unidades, pero la diferencia es aún más marcada si consideramos los aviones de combate que suman un total de 17. Sin embargo, las fuerzas aéreas peruanas podrían poner en aprietos a su rival, ya que cuentan con dos tipos de cazas de cuarta generación y capacidad supersónica, como el Mikoyan MiG-29 de origen soviético y el Dassault Mirage 2000 de fabricación francesa. Además, al tiempo que Chile carece de helicópteros de ataque, la Fuerza Aérea Peruana se vale de 16 unidades, entre las que se distingue el Mi-25 Hyundai, una versión de exportación del Mi-24 ruso, capacitado para camuflarse y conocido como tanque volador o fortaleza aérea por la abultada cantidad de armas que porta y por la potencia de las mismas. De esta manera, más allá de la desventaja en cantidad, la calidad de su equipamiento nos hace pensar que Perú podría igualar la balanza en el escenario aéreo. Pero es momento de volver a tierra, donde nos encontramos con que el poder de ambas naciones se basa en sus tanques y vehículos blindados. Chile, por su parte, cuenta con 270 tanques y más de 1.000 blindados. Su principal carro de combate viene desde Alemania y es el Leopard, uno de los tanques más precisos y eficientes del mundo que ha llegado al ejército chileno tanto en su versión 1B como en la versión 2A4 más avanzada. Además, cuenta también con otras opciones de fabricación alemana, como el vehículo de combate de infantería Mahada 1A3. En cuanto a Perú, su inventario de tanques alcanza una cifra de 140 unidades, entre las que se pueden apreciar el T-55 soviético y el AMX-1305 francés. También suma 555 vehículos blindados, entre los cuales se puede hallar el alacrán de fabricación nacional y equipado con misiles antitanque Cornet-E. Por lo tanto, si el conflicto se diera en la frontera, Chile podría contar con una ventaja tanto en número como en capacidades. No obstante, la historia ya ha marcado la importancia de un duelo en el Océano Pacífico, donde ambas naciones reclaman territorio marítimo. Por eso, es momento de profundizar en las capacidades de la fuerza naval de cada país. Y una vez más, comenzaremos por la Armada chilena, que cuenta con una flota de 69 buques. Dentro de ella, los principales activos para una batalla son sus fragatas antisubmarinas clase Duke, que han sido actualizadas con un nuevo sistema de combate CMS-330, un radar AESA TRS-4D y sistema antiaéreo CAMP. También suma las fragatas antiaéreas clase Adelaide, compradas a Australia y entregadas en 2020 con misiles SM-2 Block 3A que proporcionan un sofisticado sistema de defensa e incrementan las capacidades de su flota. Además, Chile ha modernizado sus submarinos de ataque de quinta generación clase Scorpene, que incorporan nuevos torpedos Black Shark Advanced. Del otro lado de esta contienda, la flota peruana se encuentra conformada por 60 embarcaciones y, en caso de un conflicto, dispone de fragatas y corbetas misileras como las clases Lupo y Carvajal. Estas son capaces de lanzar los misiles antibuque Exocet MM-40 Block 3, uno de los más modernos de la región. Asimismo, cuenta con cinco submarinos de las clases Angamos e Ice Light, todos de fabricación alemana y armados con torpedos SST-4. Una vez más, el foco en la modernización del equipamiento con el que cuentan las Fuerzas Armadas de Chile, parece inclinar la balanza hacia su lado y nos hace pensar que de darse una nueva guerra entre estos dos vecinos, podrían volver a alzarse con la victoria. Pero, llegando al final de este video, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Quién crees que podría imponerse en un enfrentamiento entre fuerzas chilenas y peruanas? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias!